Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. El portavoz de la empresa de videojuegos Take-Two dice que las campañas de bombardeo de reseñas, el bien o mal llamado review bombing, impulsada por los jugadores, puede afectar negativamente el éxito de cualquier juego. Qué casualidad que estas fueran sus declaraciones a medida de que se va acercando la fecha de lanzamiento de GTA 6. Qué casualidad. Los jugadores que hacen review bombing por decisiones que no les gustan, se han vuelto más frecuente en los últimos años. Y el editor de GTA 6 Take-Two, reconoce el impacto negativo que puede llegar a tener esta tendencia. Entre un costoso cambio en las ventas, la reputación dañada y nuevas iniciativas de marketing para tratar de apaciguar la oleada de críticas negativas. Temen que con el próximo lanzamiento del juego de Rockstar, que se lanzará este 2025, GTA 6 no estará a salvo de las futuras críticas negativas de los jugadores. El temor que tiene Take-Two proviene después de la presentación de su informe anual de la compañía, que contiene un resumen del desempeño financiero reciente de la empresa. En dicho informe anual, el editor de GTA 6 explica cómo el futuro financiero de la empresa dependerá del éxito de los próximos juegos que se van a lanzar para PC. La empresa espera que sean comercialmente exitosos y detalla los desafíos que puede enfrentar para lograr ese objetivo. Obtener y mantener altas calificaciones de nuestros juegos en las plataformas de terceros en las que operamos es importante ya que ayudan a que los jugadores encuentren nuestros juegos. Si las calificaciones de cualquiera de nuestros juegos disminuyen o si recibimos críticas negativas, significativas que resulten en una disminución en nuestras calificaciones, nuestros juegos podrían ser más difíciles de encontrar o recomendar para los futuros jugadores. Además, es probable de que podamos estar sujetos a campañas de reseñas negativas o campañas de difamación destinadas a dañar nuestras calificaciones. Cualquier disminución de este tipo puede provocar pérdida de jugadores e ingresos, costos adicionales de publicidad y marketing además de daños a nuestra reputación. ¿Suena lógico todo esto? A ver, cuando una empresa de juegos sabe que su juego es bueno y entretenido, se siente confiado en que el juego recibirá buenas críticas. Pero si la misma empresa sabe que su juego es malo, en lugar de corregir su propio juego, prefiere dar declaraciones como esta, como si se anticipara a lo que le va a venir. El review bombing es como un arma de doble filo. Hemos visto que ha sido usado para cosas negativas, claro está, pero nunca ha llegado al extremo de perjudicar al juego o al desarrollador. Es más, si la causa de las críticas negativas era algo sin sustento, solo por trolear, la verdadera comunidad de jugadores no se unía al ataque contra dicho título o juego, aquellos que troleaban eran solo una minoría. Por otro lado, ha habido review bombing pero con el efecto contrario, para ayudar a impulsar las ventas de un juego o para que vuelva a ponerse de moda. Pero lo que mayormente sí se ha visto ha sido la de impartir justicia por parte de la comunidad contra aquellas malas empresas y desarrolladores que quieran pasarse de listos con el jugador. Es costumbre de las empresas que reciben esta racha de críticas decirles o llamarlas bombardeo de críticas negativas, cuando en realidad son críticas escupiéndoles sus verdades a la cara. Pero claro, para que empatices más con la pobre empresa, prefieren llamarles críticas negativas. Porque sus juegos son perfectos, nunca hacen nada malo, nunca hacen nada fuera de lugar y no te cobran más allá de lo necesario. Para que un juego tenga una racha negativa de review bombing, tiene que cumplir ciertos requisitos. Implementar microtransacciones muy abusivas, no haber cumplido con lo que se prometió durante el desarrollo del juego, retractarte o modificar tus propias reglas para sacar beneficio a expensa del jugador que compró tu juego, y lo que está de moda últimamente. Implementar ideologías estúpidas y restregarlo en la cara de tus jugadores, diciéndoles que si no les apoyas en esto, eres una mala persona y deberías arder en el infierno. Veamos cuál de todas estas opciones habrá elegido Take-Two. Hagan todos sus apuestas. Me gustaría ahondar más sobre este tema, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí solamente. Tal vez lo aborde en un posible próximo video. ¿Quién sabe? Es oficial, Intel no va a retirar del mercado sus procesadores defectuosos de décimo tercera y décimo cuarta generación, a pesar de que el problema es mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente. Pero hay otro detalle más. Intel aún no ha salido a declarar oficialmente que sus procesadores tienen un fallo o algún tipo de error fatal, pero curiosamente en agosto se lanzará un pequeño parche de microcódigo para solucionar un presunto problemita de voltaje elevado que tienen algunos de sus procesadores. ¿Hay que ser? Al parecer se ha averiguado y parece ser que al menos la gran mayoría de los procesadores de 65W o más de potencia base se verán afectados por el llamado problema de voltaje elevado. Este problema de voltaje fue tal que provocó una degradación irreversible del caché en una gran mayoría de procesadores. Intel dice que el parche de microcódigo que va a lanzar dentro de poco no reparará esos procesadores que ya experimentaron estas fallas irreversibles en el caché, pero sí espera que este parche proteja a los procesadores que actualmente no han presentado este fallo. El parche se distribuirá a través de actualizaciones de BIOS de los fabricantes de placas base y también se lanzará mediante actualizaciones de Windows, por lo que la fecha de disponibilidad para el usuario final podría variar. La compañía también publicó en Reddit que se rumora que estos problemas se deben a la oxidación en su nodo de procesos Intel 7 que ocurrió en 2023. Cuando un medio le preguntó acerca de esto a Intel, ellos respondieron lo siguiente. Podemos confirmar que el problema de fabricación por oxidación afectó a algunos de los primeros procesadores de decimotercera generación. Sin embargo, el problema se solucionó con mejoras de fabricación y proyecciones en 2023. También lo analizamos en los informes de inestabilidad de los procesadores de escritorio de decimotercera. Generación y el análisis hasta la fecha ha determinado que solo una pequeña cantidad de informes de inestabilidad puede estar relacionado con el problema de la fabricación. En resumen, sí tuvimos un problema durante la fabricación de procesadores, pero eso no tiene nada que ver con los problemas de voltaje que nuestros procesadores están presentando. Intel no ha declarado si extenderá la garantía de sus productos afectados, tampoco detendrá las ventas de sus procesadores afectados, lo que significa que si estás planeando armar una PC con estos procesadores, es posible que desees esperar un tiempo antes de armar tu PC, al menos hasta que aparezca una o dos actualizaciones de BIOS. Curiosamente este fallo no afecta a las versiones móviles, los procesadores del laptop, así que si planeas ir por alguno de estos kits de placa base con procesador, puedes comprarlo con total confianza, ya que estos son procesadores móviles y no se verán afectados por este problema de voltaje. Linux siempre ha sido un sistema operativo con una base de usuarios mucho menor que la base de Windows, pero últimamente su popularidad ha ido aumentando, ya que en los últimos años hemos visto una mejora en el rendimiento de muchos programas, pero sobre todo en videojuegos. Hemos visto muchas comparaciones entre Linux y Windows, y podemos decir que con las últimas versiones, llega a vencer a Windows en varios juegos y aplicaciones. También gracias al esfuerzo de Valve con SteamOS que viene en la Steam Deck, el gaming ha tenido un gran progreso en los últimos años. Este auge de juegos en Linux ha llamado la atención de NVIDIA, y hoy tenemos una gran noticia para el mundo Linux, especialmente para los jugadores de Linux y usuarios casuales. NVIDIA reveló sus planes para una transición completa a módulos de núcleo de código abierto para GPU, eliminando gradualmente los controladores de código cerrado. Así es, a partir de los drivers GeForce R560 que se pondrán a disposición en poco tiempo, se utilizará el kernel de GPU open source por defecto, siempre y cuando tengas una tarjeta gráfica RTX 20 o posterior. Se espera que este cambio mejore significativamente el rendimiento de estas gráficas para el entorno Linux, desde la productividad hasta el gaming, y la comunidad podrá participar aportando parches a estos drivers, siguiendo así con su desarrollo, ya que estos drivers son de código abierto. Muchos usuarios que aún tenían la GTX 1080 y estaban estancados con ese modelo por los drivers, ahora ya podrán actualizar a gráficas más modernas y sacarles provecho con su distribución de Linux preferida. Ahora, ¿por qué una de las compañías más ricas del mundo pasaría a sus drivers a código abierto? ¿Cuál sería el incentivo económico que ganaría con todo esto? Una posibilidad que se ha barajado es que NVIDIA podría conseguir cientos o quizás miles de desarrolladores que trabajen gratis en su controlador. NVIDIA no tendría que desembolsar un pago hacia estos desarrolladores, y a la vez, sus drivers van a tener unas mejoras significativas sin que ellos hagan el trabajo pesado, dado que el código más importante está bloqueado en el firmware de la gráfica sin acceso más que para la propia NVIDIA. De esa manera, no existe un riesgo mínimo de que cualquier persona pueda hacerle ingeniería inversa y vender esa información a la competencia. Además, gracias a estos drivers de código abierto, hará que poco a poco los usuarios de Linux opten por una gráfica de NVIDIA, y esto elevará las ventas de sus gráficas. ASRock ha presentado su nuevo modelo X600 TM-ITX. Actualmente en la única placa base AM5 Super Mini-ITX del mundo, diseñada para procesadores AMD Ryzen 9000 Zen 5. A diferencia de las placas base Mini-ITX tradicionales, este modelo utiliza memoria RAM SODIM, y admite una fuente de alimentación integrada a través de un conector CC en el panel posterior de la placa, lo que elimina la necesidad de tener una fuente de alimentación independiente. Esto lo convierte en una opción ideal para los entusiastas de las minis PCs. Sin embargo, la placa carece de ranuras PCI para la gráfica, lo que limita su potencial para juegos. Supongo que estará pensado para una persona que use los gráficos integrados de los procesadores AM5, ya que estos procesadores deberían manejar la gran mayoría de los juegos, aunque sea en configuraciones bajas. Además, esta placa también tiene dos ranuras M.2 de tamaño 2280, PCI Gen 4x4, dos puertos SATA, una ranura M.2 de tamaño 2230, para instalar un módulo Wi-Fi Bluetooth, DisplayPort 1.4, dos puertos HDMI, un puerto LAN, conector de audio y cuatro puertos USB. La empresa posiciona este modelo actualmente para construcciones HTPC, un segmento del mercado que ha disminuido con el aumento de las mini PCs, esas cositas que puedes ver a la venta por montones en AliExpress. Para terminar, una mala noticia. El vicepresidente señor de computación y gráficos de AMD, Jack Young, emitió un comunicado sobre el retraso en el lanzamiento de los procesadores Ryzen 9000, basados en Zen 5, originalmente programado para lanzarse este 31 de julio. Ahora, los procesadores retrasaron su lanzamiento para posiblemente el 8 o el 15 de agosto, una o dos semanas después de la venta del lanzamiento inicial. AMD supuestamente descubrió que algunos de sus procesadores de lanzamiento no pasaron por los procedimientos de prueba adecuados, por lo que AMD procedió a retirarlos antes de que cualquier problema potencial pueda afectar a los primeros clientes que compren sus nuevos procesadores. El comunicado es el siguiente. Apreciamos el entusiasmo en torno a los procesadores de la serie Ryzen 9000. Durante las comprobaciones finales, descubrimos que las unidades de producción iniciales que se enviaron a nuestros socios de canal no cumplían con nuestras expectativas de calidad. Por precaución y para mantener experiencias de la más alta calidad para cada usuario de Ryzen, estamos trabajando con nuestros socios de canal para reemplazar las unidades de producción inicial con unidades nuevas. Como resultado, habrá un breve retraso en la disponibilidad minorista. Los procesadores Ryzen 7 9700X y Ryzen 5 9600X saldrán a la venta el 8 de agosto y los procesadores Ryzen 99950X y Ryzen 99900X saldrán a la venta el 15 de agosto. Nos enorgullecemos de brindar una experiencia de alta calidad a cada usuario de Ryzen y esperamos que nuestros fanáticos tengan una gran experiencia con la nueva serie Ryzen 9000. AMD ha hecho lo correcto al retrasar el lanzamiento de sus procesadores para solucionar sus fallos, algo muy diferente a lo que Intel está haciendo. Bueno, recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.